Juan, Pedro y María son amigos desde el colegio, están casados y tienen hijos. Juan tiene un seguro médico privado, María tiene su seguro social y Pedro tiene que acudir al centro médico más cercano cuando alguien de su familia se enferma. Juan paga una fuerte cantidad de dinero por su cobertura médica privada, por lo cual él y su familia tienen que privarse de algunas cosas. María algunas veces tiene que esperar mucho tiempo para poder ser atendida en su seguro social y Pedro pasa apuros porque tiene que salir a buscar un doctor que atienda a su familia cuando lo necesita. Para Juan, existen meses en donde es muy complicado cubrir su seguro médico, las mensualidades más los pagos adicionales que tiene que hacer para recibir una atención médica no dan tregua. María estuvo cotizando un seguro médico para su familia, pero se dio cuenta que no le alcanzará y que si lo hace, tendría que prescindir de algunas cosas. A Pedro lo visitó en su casa un ejecutivo de ventas de Enlace Medical Group. Enlace Medical Group te da acceso a los mejores consultorios médicos privados de la ciudad, en la especialidad que necesites. Por un pago mínimo mensual, obtienes cobertura para ti y tu familia, sin límites de edad, sin pagos adicionales y sin registros médicos de ingreso. Cuenta con visita a domicilio, bonos de regalo en receta médica y descuentos especiales en laboratorio y rayos X. Y si tienes un accidente o necesitas de hospitalización, tienes un bono de hospitalización para que lo utilices en nuestras clínicas de convenio. Enlace te da acceso a un número determinado de citas médicas y beneficios adicionales con planes que van desde $588 dólares al año, con cobertura para toda tu familia. Haz la cuenta. Una cita médica particular podría costar $50 dólares por 20 citas al año. Tu inversión sería de $1,000 dólares. Con Enlace tienes planes desde $49 dólares mensuales, con cobertura para toda tu familia. No solo nos preocupamos por tu salud, nos preocupamos también por tu bolsillo. Una cobertura médica óptima al alcance de todas las personas.